Seguramente el tema del amor es un tema principal en el cristianismo. No podemos decir que somos cristianos si no amamos. Y justo Jesús, concluyendo el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, nos habla de esta relación que Él y el Padre son unos que permanecen unidos en el amor y después nos enseña cómo podemos permanecer unidos a Él y al Padre de una forma muy especial. Si quieres saber cómo podemos permanecer unidos a Dios y a Jesucristo, acompáñame en esta reflexión. Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Seguramente el amor es lo que nos hace cristianos, es nuestra cédula de identidad. Y es amándonos entre nosotros, amando a Dios y amando al prójimo, que nosotros vivimos nuestra verdadera vocación. Pero ¿cómo amamos de forma concreta? Porque puede ser que a veces este amor parezca así un poco, no sé, teórico. Y Jesús va a decir que amamos verdaderamente cumpliendo los mandamientos, pero no como leyes impositivas, no como algo que nosotros que viene de afuera y que nosotros tenemos que tratar de vivir, como algo que nace de adentro. El principal mandamiento va a decir Jesús que es el mandamiento del amor. Señor, seguramente si cumplimos esto vamos a vivir toda la ley, todos los profetas. O sea, vamos a llegar a la plenitud de la vida cristiana del seguimiento de Cristo. ¿Y cómo nos cuesta amar? No es una tarea fácil, es difícil vivir el amor. Claro que amar duele. Y Madre Teresa de Calcuta o Santa Teresa de Calcuta nos dice que debemos amar hasta que duela. Qué importante esto, hermanos y hermanas, cumplir los mandamientos, vivir lo que Cristo nos ha enseñado, siempre desde la perspectiva del amor, para poder unirnos a Cristo, para poder unirnos a Dios y para formar la verdadera comunidad cristiana. El vínculo del amor construye una verdadera comunidad. No tengamos miedo al amor, amemos verdaderamente para poder así manifestar de que somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el Padre Valentín y que el Señor les bendiga.